Hola Gabi ¿Puedes usar la mano? Ah bien sencillo Suébete 3 para nosotros Ah bien sencillo ¿Ok? Aplaza aquí Para la cabeza, por aquí atrás un momento ¿Puedes usar la mano? Ahora la pregunta es ¿Cuántos de ustedes pueden hacer? Verme a mirarlos todos al mismo tiempo Porque los que viven ustedes Ya que me acuerdo yo cuando era chiquito Que mi entrenador era mejor que yo ¿Cómo me gustar ese entrenador? Si yo no podía hacer cosas que yo podía hacer Me gustar el entrenador Ya estamos abriendo la clase La clase hoy con esto ¿eh? ¿Quién lo puede hacer? ¿Qué más? El zapato desamarrado ya, bien Ok, ya listo Ahora volvemos a eso ¿Cuál es el mejor equipo del curso? Aminotinto Ahora eso es Aminotinto Ahora nivel mundial Aminotinto ¿Cuál es el mejor club del mundo? El que no tenga una camiseta del Barça Dos presiones en pecho Vamos El que no tiene una camiseta del Barça apuesta Dos presiones Tiene un minutito de salvaje Tiene un minutito de salvaje Tiene una de Madrid 4 ¡Gracias! Pues Atención